La equidad de género es una vía para el desarrollo sostenible, pero ¿estamos cerca de que sea una realidad? Esta es una industria tradicionalmente de hombres. Sí tenemos, como ya mencioné, esta cultura que implica el trabajar únicamente en sectores feminizados. Una centenial que a los ocho años cuestionó la desigualdad con cada palabra de su libro. Un presidente que hace 29 años trabaja en un sector liderado por hombres. ¿Qué pasa cuando lo sientas en la misma mesa? Grupo Bancolombia te invita a ver a los que no esperan un mejor futuro. Lo están creando.